Ok, pero a ver, y hablando de eso, ¿cómo le haces para saber que tu criterio es el adecuado? O sea, a ver, el caso del helado. Oye, es que este helado, el que dices, ¿no? De hot cakes con maple, con tal. Vas a ser chingón. Por gorda, Diego. Lo pruebas, te guste, ¿cómo es que a la demás gente le va a gustar? Ok, y eso en el tema de comida, pero hablando de, oye, ¿por qué decidí poner a San Judas Tadeo en Grandote, en Shark Tank? O ¿por qué decidimos hacer este set? O ¿por qué decimos? O sea, ¿cómo sabes que tu criterio o que lo que estás trabajando va a dar en el blanco? Es algo que se va creando ojo, se va creando estilo, te la juegas, te ha pasado cosas que dices, esto no me gusta a mí, pero la gente sí le gusta, ¿cómo? Procuro no hacer cosas que no me gusten a mí, aunque le gusten a los demás. Odio el cardamomo, lo odio y odio el jengibre. A ver si haces helado de cardamomo. No, ¿por qué? Porque no me gusta. Y cómo voy a probarlo y saber si está bueno, si no me gusta. Entonces no hacemos helado de cardamomo. Y cuando lo hago, pues queda increíble y todo el mundo, eh, se desgarra las vestiduras porque quedó bueno. Eh, lo he hecho tres veces y podría no volverlo a hacer y no pasaría nada. En términos de helados, pues de repente hago un helado de chay que queda increíble, pero no es para todo mundo. Y de repente hago un helado de hot cakes y habrá a quien no le guste. Y de repente hago helado de fiordi latte con maracuyá que hicimos esta semana. El otro día hice un helado de miel con pedazos de panqué de miel. No lo probé, pero les dije, vamos a hacerlo así. Hice el panqué aquí, hicieron el helado en Morgana, ya lo habíamos hecho. Les dije, mézclenlo, pero mézclenlo. Y así lo vendimos. Y me escribieron un amigo que es un enfermo de los helados, Pablo Guisa. Me dijo, güey, está espectacular. Entonces, ¿sí tengo el fato de gorda? Pues claro, porque soy la mejor helader. Y de repente un helado me queda pinche y digo, pinche gente, ¿no? No entiendes. No, no, no es cierto. O sea, de repente un helado no me queda tan bien y digo, meh. Y sí me frustro un poco. Y para el resto de la vida creo que mucho es intuitivo. Lo digo siempre, y es que esta frase no es mía. La leí algún día hace muchísimo tiempo en un libro cuyo título no puedo recordar y cuyo autor tampoco, porque lo quiero recordar para contextualizar, ¿no? Y digo siempre que mi vida es como el jazz. Improvisación continua. Entonces, fantaseo ahorita que estaba haciendo, recreando el invento de ayer en la noche. Mientras le escribí a un amigo de, mira lo que acabo de hacer, le mandé la foto a mi mejor amigo. Y dije, ah, y podemos hacer esto, y esto, y esto. Y armé un negocio que si llevo a Shark Tank mañana, me lo compran. Pero así, mientras escribía en el chat, ¿no? O sea, como que la cabeza no me para y todo el mundo diría, qué padre, pero también es muy cansado. Estar haciendo galletas a las 12, 1 de la mañana, está padrísimo, pero diario es muy cansado. Es decir, ¿cómo manejas el que no se apague tu mente? O sea, porque tienes doble problema en tu casa. Bueno, le voy a decir problema, pero son dos aspectos. Uno es el que, naturalmente, al parecer, o desde la forma en que te crees una persona muy curiosa, ¿no? Todo el tiempo me da la impresión de que estás pensando y solucionando problemas y pensando en, como dices, oye, se me ocurrió esta idea, pero no es nada más, se me ocurrió esta idea ya. Se me ocurrió esta idea, ¿cómo la vendería? ¿Cómo la empaquetaría? ¿Cómo la crezco? ¿A quién se la ofrezco? Todo ese rollo. Pero, por otro lado, tienes el tema de, por ejemplo, durante mucho tiempo trabajaste en un noticiero que empezaba en la mañana, que no duermes, que tal, tus horarios están volteadísimos. O sea, la gente se podría volver loca, ¿no? Yo diría, puedes tener uno o el otro, pero tú tienes los dos, donde tu cerebro no se apaga y, aparte, trabajas en horarios pesadísimos. ¿Cómo lias con eso? ¿Cómo lo manejas? Pues, mira, duermo poco y soy muy funcional y muy eficiente. O sea, hoy dije, me dormí a las 3 de la mañana. La pandemia me ha hecho mucho mal en ese sentido, pero me volví como súper productiva y se me ocurrieron 25 nuevos negocios y 14 nuevos proyectos y 25 helados. Por ejemplo, cuando estaba con Carmen todavía, un día vi en Pinterest una maceta pintada y dije, meh, fui y compré una maceta, fui y compré una esponja, fui y compré pintura. Puse un negocio de paisajismo después de pintar una maceta. Empecé a venderle macetas con hierbas a todo mundo. Eso que ves hoy de macetas de albahaca romero, yo lo hice hace seis, hace ocho años y entonces era una maceta que tenía muchas hierbitas, las empecé a vender y me decía, ¿cómo haces? Para agarrar una maceta y poner un negocio de paisajismo. Arrame una página de Facebook, no sé qué, hice un jardín para la Secretaría de Economía para un evento inmenso. Porque un día vi una maceta en Pinterest y dije, voy a poner un negocio de plantas. Yo no sabía que quería poner un negocio de plantas, pero sabía que quería pintar una maceta y luego otra y luego me llevé una a la oficina, la que era Secretaría de Carmen. La vio y me dijo, ay, hazme una. Se la llevé, pero alguien más la vio. Soy buena para hacer dinero, soy buena para hacer negocio, no porque es una ambiciosa enferma del dinero, sino porque me gusta hacer cosas todo el tiempo. Y mi proyecto más reciente, que nació ayer en la noche, me tiene muy entusiasmada. Y nomás así es. No, de mí te acuerdas cuando veas que estoy abriendo un nuevo negocio de comida que me falté a mí. Así empecé a hacer tutoriales de comida los jueves, así en la comunidad de mi hogar, por una circunstancia desafortunada. Y dije, mi madre, yo hago un tutorial este jueves, pase lo que pase, con o sin la persona con la que lo quería hacer. Porque nunca me contestó el WhatsApp. Me enlacé y se enlazaron 30 personas. Y hoy mis tutoriales no tienen 150 mil views, pero le están pegando a los 2 mil. Ya me ficharon dos marcas súper exclusivas para hacer cosas. Estoy haciendo tutoriales de comida los jueves y hablo de ciencia, y hablo de la historia de la vainilla y del chocolate y del helado y de cómo se inventó la crema y la mantequilla. Pero eso, o sea, a ver, justo vuelve a salir el tema y me vuelve a salir la pregunta. ¿Cómo le haces? ¿Cuánta gente no existe que está haciendo tutoriales de comida? ¿Cuánta gente no dice, ok, voy a empezar mi tutorial de comida en Instagram o voy a hacer tal o te voy a enseñar a hacer una enfrijolada o lo que quieras? Este, pero no, no lo hace. O sea, tienes una forma de hacer las cosas y le imprimes cierto sello de calidad que hace que, como bien dices, otras marcas volteen y digan, va, lo quiero hacer. O que otros productores tengan referencia y te digan, ah, no, hay que buscarla a ella para este programa porque es la indicada. O sea, cualquiera podemos empezar un canal de YouTube, un podcast, un tal. Pero quisiera saber si pudieras irme a descomponer qué es lo que convierten esos proyectos en algo exitoso. O sea, entiendo que para ti es un poco natural y tal vez lo veas como, ah, no, pues yo nada más lo hago y ya, pero me gustaría que hicieras el esfuerzo de decirme, a ver, déjame tratar de descomponer cuál es mi tren de pensamiento y tratar de ver cómo es que logras que tenga éxito. O sea, cómo empezó el proyecto de las flores y creció, cómo empezó Morgana y creció a lo que es hoy, cómo creció tu tutorial y creció. Si te ves como un denominador de cosas que intentas y le va bien. No lo había pensado. Gracias por la pregunta. Creo que siempre busco un diferenciador. Es cómo hacer plantas que no sean las plantas que está haciendo todo mundo. Procuro que las cosas no se parezcan a lo que ya se inventó, porque eso ya está hecho. Entonces busco un diferenciador. Si voy a hacer una maceta, que no sea una maceta convencional. Si voy a hacer un helado, que no sea un helado convencional. Un día me levanté y dije, me gusta el pan de muerto, es temporada, inventemos el pan de muerto. Y ahora todo mundo hace pan de muerto. Y como soy muy orgullosa, dije, listo, inventemos el helado de altar de día de muerto. No sabes qué delicia de helado. Ya todo mundo hace galletas, pues inventemos una modalidad nueva para comer galletas. Entonces creo que no, como a pesar de que siento que no embono, ni con mi familia del todo, ni con el resto de la gente, he creado mi propio universo donde sí embono yo. Y donde busco hacer, busco ser seguida y no seguir. ¿No? O sea, ser quien ponga la pauta es, el que pega primero, pega dos veces. Entonces, ya hice el helado de pan de muerto. Háganme el suyo. Aquí está. Se los concedo. Los invito a que lo intenten. Los invito. No. Pero la verdad es que me gusta hacer las cosas diferente, ¿no? Y no es como que me empeñen, vamos a hacer las cosas diferentes. Es que se me ocurren cosas. Si yo te mostrara la lista de ideas, ¿por qué mejor no te la muestro? De ideas que tengo en mi celular para hacer cosas nuevas, no se ve nada más. Quítale el brillo. No ves nada más. Quítale el brillo nada más tantito y ya sabes. Todos estos son sabores de helado que tengo pendientes. Ah, te pasó. No deje de bajar. Yo dije, bueno, va a ser dos veces y ya. No. No. Todos esos sabores, de repente digo, y si hacemos un helado de, entonces me compré un asador para empezar a tomar clases de asador. Tengo un amigo que hace un, que es así, que la reata haciendo asado. Entonces le dije, quiero que me enseñes a ahumar frutas porque voy a empezar a hacer helados de fruta ahumada. Ah. Entonces el otro día tuve mi primera clase con gran éxito. Entonces tengo unas ganas de aprender a hacer un millón de cosas y me propuse hace algún tiempo aprender a hacer bien hecha. Por lo menos una cosa al año. Un año me compré una moto y dije, pues voy a aprender a andar en el mundo. Un año aprendí a andar en snowboard. Me rompí el coxis, pero aprendí. Otro año aprendí panadería y me metí a un diplomado de panadería. Otro año dije, voy a aprender a hacer helados. Este año me iba a meter a hacer perfumes en un curso de perfumería en Gras, en Francia. Pero pues pandemia, entonces yo dije, quiero aprender a hacer perfumes. En la pandemia me metí a un curso de herbolaria para empezar a entender cómo extraer con alcohol y por vapor y por agua y por glicerina los sabores y los olores de las cosas. Entonces tengo unas ganas, o sea, de comerme el mundo, de viajar a todos lados, de hacer todo, de comer todo, de probar todo, que siento que se me va la vida si no estoy haciendo galletas a la una de la mañana. Hey, no sé si sepas, pero esto es parte de una conversación completa que tuve con este invitado. Así que si quieres ver más de eso, te invito a que entres a nuestro contenido o incluso que le eches un ojo a nuestro sponsor de este año para que pueda llevar tus finanzas al siguiente nivel, dándole clic acá. ¡Suscríbete al canal!